El próximo domingo 23 de abril, desde las 8 de la mañana, se realizará el Festival de las Dos Ruedas en Guarni. El punto de encuentro será la unidad deportiva Diego Palacio Gutiérrez. Este evento deportivo se une a la campaña Todos por Isaac. Donde tendrán tres actividades fundamentales, una la travesía de 40 kilómetros, un nivel medio alto, el ciclopaseo de 15 kilómetros, muy terreno plano, muy adecuado para cualquier persona que pueda practicarlo. Las inscripciones se realizan en las instalaciones del INDER. El valor es de 30 mil pesos en adelante para la travesía, 15 mil pesos como mínimo para el ciclopaseo. Cabe recordar que todos los aportes son donados a la campaña de Isaac. Todos los recursos que tengamos producto de estos eventos serán destinados a Isaac y a su tratamiento. Los participantes contarán con toda la logística necesaria para esta clase de eventos. Además, habrá premios y sorpresas gestionados por clubes de ciclismo de Guarni, de diferentes municipios del Oriente Antioqueño y del INDER.